¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay con Stardew Valley. Hay una cosa muy importante que poner al lado de los cultivos y es un espantapájaros. Y como saben, hay ciertos espantapájaros especiales y solo me faltaba uno, el espantapájaro del alienígena, que es muy caro y se consigue en el casino. Pero ya los tengo todos y vamos a ver qué pasa. Les muestro cómo los he conseguido todos. Gracias por ver el video. 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 Voy a coger el video. Voy a coger el video. Voy a coger los... Pues hazlo y dale a la campanita. Un like estaría bien. Les quiero mucho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.